Hola a todos, este vídeo está dedicado a cómo podemos alargar la vida de la goma del tapón del lavabo, por ejemplo, que el mismo, por desgaste de la goma, nos pierde agua, como sería en este caso. Ya le he hecho una primera limpieza y pierde bastante menos que perdía, pero bueno, el problema que tenía este lavabo es que perdía muchísima agua. Escuchábamos esto. Por ejemplo, estaba colocado el tapón y constantemente estábamos oyendo caída de agua. Este tipo de tapones llevan una goma que la misma con el tiempo llega a desgastarse, llega a encogerse, minimiza y por lo tanto tenemos pérdida de agua. Pues vamos a ver cómo podemos alargar la vida de la goma, que es lo que nos interesa. Sacamos la misma con cuidado, con ayuda de unas pinzas o ayuda de un destornillador fino. Podemos extraerla, en este caso es más adecuado un destornillador, más que unas pinzas. Y lo que hacemos es, primeramente, lavaremos la goma. La podemos lavar para quitarle los restos de cal, los restos de sarro, si la misma no está excesivamente desgastada. Esta ya empieza a estarlo, pero lo he dicho, vamos a intentar alargar la vida de la misma un poquito, para que nos dure todavía unos meses o un par de años más. Pues nada, lo que haremos será, primeramente, lavarla concienzudamente. En este caso, con lavavajillas. Cualquier lavavajillas que tengáis, cualquier jabón, para quitarle los restos de grasa de porquería que pueda tener acumulada, el sarro, la porquería que te quede acumulada en la goma y que la misma quede lo más limpia posible. Una vez la tengamos limpia, realizaremos lo mismo exactamente con la base del tapón, con la base metálica. Para tapones de otro tipo, pues no serviría el procedimiento. Sirve para los tapones compactos, los tapones metálicos con junta de goma, como sería este caso. Pues nada, ya tenemos. Limpia la goma, limpio el tapón, procedemos a secar la misma. Y ahora lo que haremos será darle una capa de vaselina a todo el contorno de la goma y al contorno del tapón. Es otra más de las utilidades de la vaselina, que muchas veces me comentáis para cuántas cosas puede valer. Pues principalmente para usos en fontanería, la vaselina va ideal. Mucho más útil, por ejemplo, que la grasa. Grasas son mucho más oscuras, son negras, son de color marrón, ensucian muchísimo más. La vaselina se adapta muchísimo mejor, queda mucho más disimulada, engrasa perfectamente y no queda sucio el contorno. Bueno, ya tenemos el tapón engrasado, le daremos una capa a la junta de goma. Embadurnaremos la misma, a fin de que la goma tome algo de cuerpo, se recupere. Esto mismo, por ejemplo, para las juntas, para las gomas de las puertas de los frigoríficos, también puede ser útil. La limpiamos la puerta del frigorífico, le damos una pasada de vaselina y en parte la goma tiende a tomar un poco más de cuerpo, a coger elasticidad y nos puede ser útil. Pues lo dicho, con esta ya la hemos embadurnado adecuadamente, volveremos a juntar, a colocar la junta en el tapón y ya estará lista. Se le ha dado un poco del papel pegado. Ahí ya la tenemos, limpiaremos el sobrante que tenemos de vaselina y ya estará a punto para poder volver a comprobar el mismo, para ver que realmente está funcionando adecuadamente. Si vierais que después de esto sigue perdiendo todavía más, pues nada, ya no queda otra que tener que cambiar la junta de goma del tapón, porque el mismo, pues ya ha dado todo lo que tenía la goma y ya no sirve ya para nada más. Ya está totalmente gastada. Pues tal como veis, la junta de goma queda perfectamente, ha recobrado parte de la elasticidad y por lo tanto vuelve a realizar el sello como realizaba adecuadamente. Dediqué otro vídeo también al tema de la junta de la boca del lavabo, la junta de goma que tenemos aquí debajo, como sustituir la misma por un cartón de tetaboy, por ejemplo. Os dejo los links dedicados a fontanería que he realizado y nada, a nivel de fontanería aficionado, pues supongo que alguno os puede ser de ayuda, os puede ser de utilidad. Espero que os haya gustado el método, que os sirva de utilidad, saludos para todos.